saludos amigos y bienvenidos a otro vídeo del caballo y el caballista queriendo llevar la vida de tu caballo y la tuya como caballista a otro nivel hoy no estamos desde los lindos campos de coamo hoy vamos a rutear hoy es otro traqueo de los martes con mis amigos de obviamente traqueo de los martes no participamos mucho verdad por el factor tiempo pero van a ver traqueos de los martes a los que yo podré asistir así que vamos para hormigueros mayagüez con nuestro amigo machuchín mi pana machuchín francois love en facebook búscalo nada vamos a seguir documentando vamos en ruta está cayendo un aguacero pesado pesado vamos para encima vamos máquina vamos bueno llegamos llegamos ya a nuestro destino como hacienda el potrillo es hacienda dos potrillos mayagüez mira lo que cayó al naso rápido rápido melaza maleza 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 en la 348 mayagüez así que estamos mira gozando así que está hoy vinimos a hacer la asignación a mayagüez qué bueno verlo víctor maestro bendiciones mira como siempre buscando la forma de que el caballo siga uniendo conociendo a puerto rico en cuatro patas la primera vez que montó para acá tú has venido para la primera vez poco nunca nunca vamos a hacer algo nuevo y vamos a descubrir mira y vamos a disfrutar porque yo sé que hoy la gente de acá del oeste dice que la ponen siempre dura y no aquí como ya bueno hoy vamos a la calle vamos a la calle vamos máquina hay lluvia pero hay sol mira quién está ahí el oculto lindo vamos para allá bueno vamos a rotear un ratito el maestro quintana el capitán anda en furia anda en furia era mandy el desarbolado te quiero por la vidita papá por la vidita que te quiero miralo ahí válgame lo que me mandó cóster para acá está bien patrón el de la crisis si me acuerdo que clase de yegua que eso no era una yegua eso era un yeguón en yauco la vi en el álamo yegua hasta yegua en jodona cuando tapu abrió allá vamos para encima que la yegua arrancó tirando patadas a los los demás jajaja pero vamos a documentar un ratito la ruta y espero que la pasen bien saludos a toda esa gente que me ve en la diáspora en cualquier parte del mundo estamos en mayagüe ruta de hormiguero vamos a buscar el corillo vamos por encima vamos a paletear y 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 yo subí por aquí mismo ahorita mi carro yo subí por aquí fue que yo que venía de la número 2 por aquí mismo subí y 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 se cambiaba y 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